Bugs Bunny era un conejo, un personaje ficticio de dibujo, que podía comer, por ejemplo, zanahorias, pero se podría haber comido de todo, una tarta, una manzana e incluso chocolate. ¿Pero le darías tú eso a tu conejo? Vamos a verlo. El mito número uno y el más extendido en todas partes es que los conejos comen zanahorias. Esto es totalmente falso. La zanahoria, la raíz, lo naranja, no lo pueden comer porque tiene un alto contenido en azúcares y como os hemos dicho en muchas ocasiones, esto les provoca malestar, como pasa con muchas cantidades de fruta, por ejemplo. ¿Qué es lo que le tenemos que dar? El tallo, lo verde. Esto sí que lo comen, con lo cual es lo más importante. Lo tenéis que complementar con heno, que es el 75% de su alimentación. El mito número dos, que los conejos huelen mal. A ver, ¿qué hueles mal? Yo diría que esto no es así, ¿eh? Quizás es porque no le estás limpiando la jaula como deberías. Los conejos son animales muy limpios, se acicalan constantemente, como por ejemplo lo hacen los gatos. Pero claro, si tú no limpias su jaula todos los días, entonces es normal que huela mal. Acuérdate, retira las heces y las misiones todos los días y tienes que limpiar una vez por semana la jaula por completo. Y ya verás como así huele a la perfección. El mito número tres. Los conejos, como son pequeñitos, no necesitan mucho espacio. Con tal de que estén en su jaula, pues ya está bien. Pero vamos a ver, vamos a ver. En la naturaleza, ¿cómo viven los conejos? Viven en un campo, en una pradera, donde sea, corren en libertad, necesitan hacer ejercicio. Por lo tanto, este mito es súper falso. O sea, los tenéis que tener en libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que tendréis la jaula para cuando ellos duerman o para cuando pasen un ratito de su tiempo. Pero luego les tenéis que abrir la jaula. ¿Qué pasa? Yo vivo en un sitio, no vivo en una casa, vivo en un piso. No pasa nada. Les habéis la jaula, que veréis que el conejo ya os tiene confianza, ya conocerá la casa y pueden escampar perfectamente por allí. De hecho, si lo que tenéis miedo es de que os ensucie la casa, son animales muy limpios. Siempre hacen pipi y caca en el mismo sitio. Con lo cual, si les dejáis la jaula abierta, veréis que cuando quiere hacer pipi o hacer caca, irá directamente a su espacio donde lo hace habitualmente y luego seguirá corriendo por la casa. ¿Qué podemos hacer? Lo único que tenemos que hacer es vigilar. Vigilar que no haya ningún rinconcito donde se puedan meter y se puedan hacer daño. Simplemente esto. Si tenéis un patio, perfecto, los dejáis escampar en el patio tranquilamente. Pero es importantísimo que los dejéis correr durante horas todos los días. Es muy importante. El siguiente mito. A los conejos no hay que llevarlos al veterinario. Mentira. Otra mentira más, como siempre. ¿Qué pasa si está enfermo, si le duele la barriga, si tiene diarrea? ¿Lo dejamos en casa sin más? ¿No le damos la atención que necesita? Por supuestísimo que no. El conejo tiene que ir al veterinario. Además, los conejos son animales muy sensibles. Con lo cual, si no vas directamente al veterinario cuando le está sucediendo algo, igual no llega a vivir. Aunque parezca muy grave lo que estoy diciendo, es cierto. Una diarrea para un conejo puede ser mortal. Con lo cual, siempre tenéis que llevarlo a un veterinario. Y sobre todo a un veterinario de exóticos. Un veterinario especializado en conejos. Esto es muy importante. Es como si vosotros tuvierais un hijo. Si tuvierais un hijo, lo llevaríais al médico cuando está mal. Pues lo mismo pasa con los conejos o con cualquier otro animal. Número 5. Los conejos solo comen pienso. ¿Otro mito falso? No, no solo comen pienso. Es que además lo hemos explicado muchísimas veces y queremos que os clavéis este mensaje a la mente porque es muy importante. Son herbívoros. El 75% de su alimentación es el heno y es lo que le tenéis que dejar durante todo el día a disposición. ¿Con qué lo tenéis que complementar? Al mediodía les tenéis que dar raciones de verduras frescas. Y luego por la noche, a medianoche o por la tarde, es cuando le tenéis que dar su pequeña ración de pienso. Que la ración es la ración diaria recomendada que os pone el fabricante en cada bolsa. Pero es importante que sigáis estas pautas. Primero es el heno, luego la verdura y luego por último el pienso. Así tendrá una dieta variada y equilibrada. El mito número 6. Los conejos no reconocen a sus dueños. Esto no es verdad. Esto es como con todos los animales. A ver, si a un animal lo tratáis bien, estáis con él, le dais cariño, le dais amor y jugáis con él, pasáis tiempo con él, os va a reconocer porque os va a considerar como parte de su familia. Y entonces es muy probable también que os siga sitios y tal. El conejo es exactamente igual que cualquier otro animal. Entonces, plantearos la manera en la que estáis interactuando con vuestro conejo, si es que no reconoce o no se quiere acercar a vosotros. Que ya tenemos algún vídeo de estos, hablando de que si algún conejo tiene miedo o tal, pues os recomiendo que lo veáis para saber por qué sucede esto. Pero sí que pueden reconocerlos. De hecho, os vamos a explicar una historia de una chica que nos envió un vídeo en que había enseñado a su conejo no solo a reconocerla, acercarse a ella y tal, sino también a abrir la puerta y a que fuera al baño cuando él tenía la necesidad. Con lo cual, iba caminando por toda la casa, abría las puertas de la casa, iba al baño cuando quería y volvía. Por lo tanto, ¿se pueden adiestrar? Sí. ¿Te pueden reconocer? Sí. Se hace con paciencia, con cariño, esfuerzo y dedicación. El punto número 7. Que no pueden convivir machos con machos, hembras con hembras o incluso mezclados entre ellos. Es falso. A ver, vuestro veterinario o el especialista donde hayáis ido a adquirir vuestro animal, os puede haber recomendado que no los juntéis por temas de cuando llegan a la madurez sexual que se podrían pelear. Eso sí que es cierto, ¿vale? Pero es muy probable que si vosotros tenéis a vuestro conejo esterilizado, macho con macho o hembra con hembra, como queráis, que no pase nada. De todas formas, nosotros también os recomendamos que si tenéis macho y hembra, aunque no se pelearan entre ellos, los esterilicéis también si no queréis que críen, porque estos animales son muy propensos a criar y entonces podría ser que tuvierais una cría descontrolada. O sea que es muy importante que si los tenéis juntos, los esterilicéis o los castréis, preguntar a vuestro veterinario que os recomiende lo que a él le parece mejor y siempre controlarlo, ya está. También depende mucho del carácter, o sea que es algo que tenéis que vigilar vosotros también. El siguiente mito es que los conejos tienen que estar solos. Esto no es cierto. Recordar en la naturaleza ellos viven en comunidad, con lo cual es natural de ellos innato que vivan juntos. Si tenéis a un solo conejo en vuestra casa y tenéis la oportunidad de tener más y la capacidad también para cuidarlos, os recomendamos que tengáis más de uno para que se hagan compañía y se diviertan juntos. Si no es así, no pasa nada. Solo tenéis que estar con ellos, acompañarle, jugar, como hemos dicho antes, y si podéis tenerlo suelto por la casa en las horas durante que vosotros estáis en casa, pues sería muchísimo mejor. Recordar también que quizás si no pasáis el tiempo suficiente con ellos, es lo que hemos dicho antes, que igual no reconocen, no quieren estar con vosotros, así que propiciar esta convivencia que veréis que será muy buena. El mito número 9 es que los conejos viven pocos años. No es verdad esto también. Cuando vosotros cuidáis bien a un conejo, cuando le dais la alimentación que necesitan, cuando pasáis tiempo con ellos, que es lo que decimos, cuando le dais muchísimo cariño, que es lo más importante para cuando tenéis un animal de compañía. Veréis que pueden durar mucho, incluso pueden durar de 8 años y algunos han durado más. Así que propiciar el buen cuidado y el cariño que veréis que os acompañarán durante muchísimos años. El mito número 10 y el último, y es el más extendido de todos, y es que la orina de los conejos es tóxica o que incluso produce esterilidad en las personas. Esto es totalmente falso. La orina de los conejos es mucho más concentrada que la de otros animales porque es la única forma que tienen de expulsar el exceso de calcio. Y ya está. Se retira y se limpia igual que la de otro animal. Es tan importante como eso. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiar a diario su jaula, retirar las heces y las micciones, cambiar el lecho diariamente y ya está. Veréis que no produce el olor, que el conejo estará muy limpio y no hay más que eso. Y el cúnico consejo de este vídeo es que no creas los mitos y las mentiras que se dicen sobre los conejos o sobre cualquier otro animal. Si tienes dudas, si tienes consultas, pregunta a un profesional, a un experto de animales exóticos que verás que te resolverá todas tus dudas.